Pide alabia a Dios, amén Estamos a alabar al Señor hoy con nuestras palmas Aleluya Te alabamos Señor Santo eres tú Y dice así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado serás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado serás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado serás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado serás Tu nombre es grande y digno de alabar Lo que respira alabe a Dios Lo que respira alabe a Dios Lo que respira alabe a Dios Alabe a Dios Aleluya La canción dice Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Amén Aleluya Padre nuestro que estás en el cielo Santificado serás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado serás Padre nuestro Estos son los que llegaron primero A ver, trae la cámara Digan un grito de júbilo acá afuera ¿Quién viene de lejos? A ver, Fresno A ver, de Fresno vienen Ok, hay ministros aquí Caramba, sus자�ación Lo que respira alabe a Dios Lo que respira alabe a Dios Lo que respira alabe a Dios Alabe a Dios Lo que respira alabe a Dios Palabra de Dios Aleluya El siguiente parte dice Que venga a su reino y sea su voluntad Amén En la tierra como en el cielo Aleluya vamos a cantar Venga a su reino Señor Venga a tu reino y sea tu voluntad Venga a tu reino y sea tu voluntad En la tierra como en el cielo Venga a tu reino y sea tu voluntad En la tierra como en el cielo Venga a tu reino y sea tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Venga tu reino, sea tu voluntad Venga tu reino, sea tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Al ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Al ave a Dios Aleluya, how many in here speak English? Men, when you sing this song This chorus, it says that everything that has spread Praise God, amen We worship you, Lord Our Father, who is in heaven Hollow it be your name Our Father, who is in heaven Hollow it be your name Your name, your name is great And greatly to be praised Let everything that has spread Let everything that has spread Let everything that has spread Praise the Lord Let everything that has spread Let everything that has spread Let everything that has spread Praise the Lord And lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Al ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Lo que respira el ave a Dios Al ave a Dios Aleluya Cuando salaman aquí al Señor en esta noche Tenemos gloria a Dios Amén Aleluya Hosanna 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 Cantemos al Señor hoy Hosanna 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 Aleluya Hosanna 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 Jesucristo es rey, oh sana al rey de salvación, oh sana a Dios altísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es rey. Aleluya. Que se oiga sana en este lugar para el Señor de señores, al rey de reyes que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Que se oiga un pueblo unido cantándole al Señor. Oh sana, oh sana al rey, cantemos al Señor. Oh sana, oh sana, oh sana al rey, al rey de reyes. Oh sana, oh sana, oh sana al rey. Aleluya. Clavamos al Señor de señores, que nos inunda hoy.